Bueno, y desde Bogotá les presento lo que ha sido el resumen del Festival Iberoamericano de Teatros, un evento hermosísimo que llenó toda la Semana Santa de teatro para todos los bogotanos y los visitantes. Conversamos con uno de sus voceros, nos hace como un resumen de lo que fue este maravilloso evento, esta semana hermosísima o más de una semana donde el teatro brilló en todo Bogotá. El maestro Miguel Borràs, que es uno de los voceros del Festival de los Organizadores, nos cuenta y nos hace un resumen de lo que fue el Festival Iberoamericano de Teatros en este 2022. El Festival Iberoamericano de Teatros es el 17º Festival Iberoamericano de Teatros, después de dos años de no haber festival por la pandemia, creamos nuevamente el festival, es mucha gente que está trabajando dentro del festival, mucha gente que viene a ayudarnos, una nueva junta directiva, una nueva programación, una nueva gente que busca, que hace programación. Entonces empezamos el festival con una obra de Alejandra Borrero, que se llama Victus, que es una obra sobre la memoria de la guerra civil colombiana, que ha hecho muchos muertos. Y terminamos el festival con igualmente una obra sobre la memoria, que se llama Develaciones, de Bernardo Rey y de Nube Sandoval. Entonces es un gran trabajo sobre la memoria. Los colombianos estamos volviendo a ver, volviendo a pensar, volviendo a mirar nuestro pasado, a mirar lo que pasó en los últimos 40 años en Colombia, qué fue lo que pasó, cómo fue, a partir de los años 1980 hasta el 2020, Colombia estaba en una guerra civil entre paramilitares, narcotraficantes y gente, forágidos del común. Entonces vamos, pues venimos a Colombia, Colombia está de nuevo tratando de hacer una nueva historia, de pensar las cosas nuevamente y de mirar hacia atrás con el perdón, tratando de perdonar, se hizo un tratado de paz para perdonar, para perdonar a la gente que estaba dentro del conflicto. Y estas obras de teatro hablan de eso, la obra de Alejandra Borrero o Bernardo Rey también hablan de eso, son gente, son actores que son aficionados, que no son actores profesionales, que cuentan y que discuten y hablan de la misma historia, la historia que ellos vivieron, la historia a las cuales ellos pertenecen. También tenemos espectáculos extranjeros, hubo espectáculos extranjeros como Pinocchio, un espectáculo hecho con un grupo de danza de Inglaterra, es una obra muy linda que retoma el viejo cuento de Pinocchio y lo hace en danza contemporánea. También tenemos el Son of the North, que es un grupo americano que trabaja marionetas de sombra, es un grupo alrededor de un director iraní y que hace un trabajo sobre marionetas y unas historias muy lindas. Tenemos espectáculos también de clown, un espectáculo que se llama Ha Ha Ha, de unos clown belgas. Entonces, lo más interesante es que el público dijo presente, el público vino a los espectáculos, estaba con nosotros, nos siguió en las redes, nos siguió Bogotá, estaba vacía, pero había público para los espectáculos, había público, todos los teatros la última semana estuvieron llenos y logramos hacer este nuevo décimo séptimo festival iberoamericano. Entonces, estamos felices, podemos felicitarnos de poder haber realizado esto, con la ayuda obviamente del gobierno, con la ayuda del Ministerio de la Cultura y con la ayuda de mucha gente del privado también. Entonces, estamos muy felices de eso. Bueno, así ya saben que quedamos preparados para el siguiente. En dos años vuelve nuevamente el Festival Iberoamericano de Teatros. Si nos ve por algún lugar del mundo, prepárese, porque este sin lugar a dudas que es un evento maravilloso que reúne a los mejores del teatro en el mundo entero. Una semana y casi dos semanas de teatro se embrujan en Bogotá, se enamoran de Bogotá para que todos los amantes del teatro disfrutemos de él. Esto fue Entacone para todos ustedes en esta semana de Iberoamericana del Teatro en Bogotá. ¡Suscríbete al canal!